No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el ato Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el ato Y ahora que estás aquí, aquí, aquí baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos No tiene la fórmula y la actividad Date una vueltica y empieza a temblar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, las demás Con ese cuerpazo y acércate más a mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el ato Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el ato Y ahora que estás aquí, aquí, aquí baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Oh, yeah